Las megaciudades chinas parecen más bien escenas de películas de ciencia ficción. El nivel de integración del progreso tecnológico en la sociedad es muy alto. No obstante, muchos chinos no viven en apartamentos sino en cuevas profundas. Las cuevas son una de las primeras formas de arquitectura humana. Hay cuevas en Francia, en España y en la India. Todavía hay gente que vive en cuevas, pero lo que es único en China es la historia continua de más de 4.000 años. Una sorprendente tradición centenaria de los pueblos autóctonos del centro de China es que no construyen sus casas en la manera tradicional, sino que excavan viviendas en la tierra. Según unas investigaciones sobre construcciones antiguas, hace más de 4.000 años, los chinos Han que vivían en la meseta de Loes del noroeste tenían la costumbre de cavar una cueva y vivir en ella. Los habitantes de esta región siguen viviendo en cuevas en las provincias o regiones autónomas del Curso Alto y medio del Río Amarillo, la meseta de Loes. En China tiene una superficie de unos 430.000 kilómetros cuadrados. Al sur y al este limita con las cordilleras Taihang y Qin. Al oeste con las puntas orientales del sistema montañoso de Kunlun. Y al norte y noroeste, con los desiertos de Ordos y Alashan. Su relieve está dominado por llanuras montañosas de hasta 1.500 metros de altura, con crestas de hasta 2.500 metros en algunos lugares. La mayor parte de la meseta se utiliza para la agricultura, y las laderas y montañas están aterrazadas artificialmente. Se cree que es una de las principales zonas históricas de la formación de la nación china. Y miles de chinos han vivido tradicionalmente en las vastas colinas de la meseta de Loes. El origen de las casas Yao Dong, que significa casa nueva en chino. Se remonta a la edad de bronce y se hicieron muy populares durante las dinastías Ming y Qing. En aquella época, debido a las frecuentes guerras, la demanda de madera era alta y los campesinos que no eran ricos no podían permitirse comprar madera para construir una casa. En la zona de San Mexia, en la provincia de Henan, la cantidad de viviendas subterráneas es de alrededor de 10.000. El paisaje a vista aérea es increíble. Seis generaciones de familias han vivido en las casas subterráneas Yao Dong durante más de 200 años. En estas zonas, la tierra de las colinas es muy pegajosa y dura, por lo que apenas se contrae. Por lo general, las cuevas se excavan en la ladera de la montaña y son bastante fáciles y baratas de construir. También las hay en las que se excava un agujero cuadrado perpendicular en la tierra de una colina plana para formar un patio subterráneo. Y las cuevas se excavan en todas las direcciones para proporcionar un espacio habitable de varias habitaciones. Y con vistas a un patio abierto, una especie de zona al aire libre, se accede al patio por una suave pendiente desde arriba y suele estar repleto de plantas y árboles. Mientras que las propias cuevas son cálidas en invierno y frescas en verano, con temperaturas que oscilan entre los 10 y los 20 grados centígrados dependiendo de la estación. Las cuevas tienen más de 3 metros de altura y más de 20 metros de longitud. Las entradas de todas las cuevas están orientadas hacia el sur, en dirección hacia el sol, ya que es lo más conveniente para la iluminación diurne. Algunas ni siquiera están reforzadas, otras están hechas de piedras o ladrillos. Sin embargo, las Yao Dong son sismo resistentes e insonorizadas. En su día, se construían junto a extensos campos para que las familias no tuvieran que gastar tiempo en traslados. Y ahora le echaremos un vistazo al pueblo de Huayantung, en el norte de la provincia de Shangxi. En este pueblo, la gran mayoría de las más de 100 familias viven en Yao Dongs. En las laderas las cuevas están distribuidas unas encima de otras y unidas para formar una aldea de varios niveles pertenecientes al mismo clan. Shang Shijun, un agricultor de 53 años, tiene dos hijos que ya están casados que le han dado un nieto y una nieta. Según Shang, su familia ha vivido en Yao Dongs durante generaciones. Él dice, Un Yao Dong es una vivienda agradable y cálida. Nuestra familia está muy cómoda aquí. Mi abuelo vivió en una casa como esta durante toda su vida, y así lo han hecho muchas generaciones de nuestra familia. Mi nieto y mi nieta también nacieron en una casa cueva. No puedo imaginarme, vivir en otro lugar que no sea un Yao Dongs. La familia de Shang vive en ocho casas, cueva divididas en tres niveles. Las dos cuevas superiores fueron excavadas por el padre de Shang en 1962. Hasta el día de hoy, han conservado su aspecto interior. Las tres cuevas intermedias se terminaron de construir en 1964 y se reforzaron con ladrillos hace unos años. Shang Shijun y su esposa, su hijo menor, su nuera y su nieto viven aquí. Al pie de la mayoría hay tres cuevas de nivel inferior que se construyeron hace más de 20 años. La familia del hijo mayor vive ahora allí. La cueva de ladrillos de Shang Shijun tiene más de 20 metros cuadrados. La luz del sol entra por una ventana. En la parte más profunda de la cueva hay un gran catre tradicional llamado Can. Al otro lado del Can se encuentra un horno. Aquí es donde la familia Shang prepara sus comidas. Tres de las paredes que rodean el catre están decoradas con bonitos recortes de papel y dibujos. Esto se hace por un lado para decorar la habitación y por otro para evitar que la ropa de cama entre en contacto con la pared. Durante mucho tiempo se ha desarrollado una forma de arte original en estos lugares. Para cada habitante de la cueva, el Yao Dong es un mundo en miniatura. Las mujeres locales aman la belleza y siempre se esmeran en decorar sus casas para hacerlas más ornamentadas y acogedoras. Pegan dibujos de papel en las ventanas, las paredes e incluso en el techo. Algunas de estas representaciones han incorporado plenamente las características del arte rupestre de Yao Dong. Claramente este tipo de vivienda tiene sus defectos. Mala ventilación, falta de luz solar, humidad y los infaltables arroedores. Sin embargo, con la mejoría de la situación económica actual, la mayoría de los habitantes se han trasladado a la superficie de la tierra y se han construido amplias casas de uno o dos niveles. Y muchas viviendas en las cuevas han sido abandonadas. Ahora, están habitadas por los estratos más pobres de la población, sobre todo ancianos o trabajadores inmigrantes del interior que aún no pueden permitirse una costosa vivienda en la ciudad. Alquilar una habitación durante un mes le cuesta al inquilino solamente 30 dólares. En el 2011, algunos de los barrios de Yao Dong se incluyeron en la lista del Patrimonio Cultural de China y se consideran una atracción local. Las casas cueva atraen cada vez a más turistas, tanto chinos como extranjeros. Muchas familias han preparado sus cuevas para recibirlos. Sobre esto, el ya mencionado Shang Shi Jung dijo lo siguiente, «Muchos turistas vienen a visitarnos. Sentados en el catre, suelen admirar la decoración interior. Les ofrecemos a los visitantes platos especiales de la zona y también les mostramos nuestra danza Yanghe. A los extranjeros les gustan los recortes de papel y la nuera les muestra el proceso de elaboración a los turistas». Hoy en día, los lugareños se han ido dando cuenta del valor de las casas Yao Dong en las que han vivido durante generaciones. Y esta comprensión les ha ayudado a mejorar sus vidas. En la aldea de Shang Galing se encuentra el mayor complejo de construcciones de cuevas del mundo, dispuestas en 8 filas para un total de más de 300 habitaciones. Hay dibujos hechos por los campesinos en las paredes, recortes de papel en las ventanas y piedras de molino, una mesa y sillas enfrente de cada cueva. Todo tiene un encanto rural especial. En la actualidad, la mayoría de las viviendas se han modernizado y disponen de electricidad y tuberías en su interior. En algunas de las cuevas, el catre tradicional ha sido sustituido por una cama para los turistas. Muchas de las cuevas tienen retretes y enseres domésticos, están muy limpias y todo está adaptado para vivir cómodamente.